Enamorando 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 Sigo yo y no me puedo controlar Enamorando como loco Ese amor que me abandonó Enamorando, sigo yo No me puedo controlar Y aunque tenga que olvidarla Para verme en México allá, ¿verdad? Que sigo yo Enamorando Sigo yo Enamorando Sigo yo enamorado, sabes que enamorado, enamorado me dejo solo enamorado, enamorado me dejo solito enamorado, enamorado sigo yo, enamorado enamorado ella enamorado ¡Oh, mano! ¡Vámonos! Sigo yo enamorado Sigo yo enamorado Sigo yo enamorado Enamorado Enabandono Enamorado 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 Sigo yo enamorado Vamos a bailar, vamos a bailar Enamorado ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!